Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez traigo un nuevo videojuego que se llama Fasmor... a ver si lo puedo decir bien Fasmorfobia Bueno, ¿de qué va este videojuego? Pues para empezar está en Steam Eso es lo primero que hay que saber, también tenéis por ahí versiones piratas Pero si coges las versiones piratas no podéis jugar con vuestros amigos Así que bueno, solo podéis jugar con ellos si ellos tienen también las versiones piratas Dicho esto de lo de las versiones piratas y tal, pues este juego va de cazar fantasmas Eres un caza fantasmas, ¿vale? Y pues nada, eso, tienes que cazar fantasmas Cuando empiezas en el juego, empiezas aquí, esta es como tu... bueno, tu casa, tu... no sé qué exactamente Es una casa, ¿vale? Es un sitio donde tú vives, aquí vives, duermes, todo No puedo abrir la puerta ¿Qué es hacia aquí? Ay, no, no puedo abrir esta puerta, nunca lo intenté abrir, así que bueno Dije, voy a probar, vale, a lo que voy Pues cuando empiezas, empiezas aquí, esta es tu casa, aquí es donde, bueno, estás, ¿vale? Aquí es donde trabajas Y este es tu panel de juego Aquí tienes, pues jugar, entrenamiento, tienda, opciones y salir del juego También te pone el nivel que tienes, la experiencia que necesitas para subir de nivel Y el dinero que tienes, ¿vale? Y aquí los desafíos diarios Cada día esto cambia Me quedarían 14 horas para resolver esto Y tú, pues, haces lo que te pone aquí y te dan dinero Con ese dinero en la tienda, aquí en la tienda Pues puedes comprar cosas, ¿vale? Puedes comprar cositas para, bueno, para tener, básicamente Por ejemplo, pues puedes comprar una cámara de fotos Y ahora, pues, tienes una más Y cosas así Cuantas más cosas compres, pues más fácil te va a ser detectar al fantasma al web ¿Vale? Bueno Vamos a ver los controles luego, en partida Pero bueno, os movéis con las Con la W O sea, SDW Al menos que estéis en realidad virtual Que ahí ya cambiaría la cosa Luego el ratón para girar la cámara Y luego el clic izquierdo para interactuar con las cosas ¿Vale? El izquierdo, no el derecho Vamos a jugar al entrenamiento Porque no tengo mucho tiempo Y una partida normal lleva bastante tiempo Y puede no salir bien Porque, bueno Este juego lo juegas con otras tres personas Sois cuatro en total Un segundito, perdón A ver, un trago de agua Creo que estoy, creo que estoy A ver si estoy Si no me muero por el camino, como siempre Bueno, pues estoy Este juego, como había dicho Lo jugáis con otras tres personas En total cuatro Pueden ser amigos o gente totalmente desconocida Tenéis un chat de voz En el juego Así que no hay ningún problema Vale, está cargando Tarda un poquito en cargar No sé por qué me pega estos tiros Ahora, pero Vamos a dejar que se estabilice Vale, ya se ha estabilizado Perfecto Bueno, creo que se ha estabilizado ¿No? ¿Qué le pasa ahora? No, es el ordenador Me pasa un segundito Vale Voy a revisar si tengo algo abierto Por aquí, es raro Bueno, me he quitado Esto, así nos molesta En principio no tengo nada Este juego gasta muchísimo De lo que es memoria Y de la gráfica Es increíble Que gaste Pero gasta, eh Gasta muchísimo La verdad es que a mí eso Me dejó asombrado Eh, pues ayer me iba más fluido Que hoy No sé qué pasa Bueno, aún así os lo traeré Lógicamente Pero Perdonadme estos incidentes Porque no estaban, pues Lógicamente programados Vale, esto no me dejan cerrarlo Bueno Bueno, vamos a dejarlo así Y mira Que sea lo que Dios quiera Ya va un poquitín más fluido Ya cargado Vale Pues cuando empezamos Cualquier partida Empezamos aquí En este camión Furboneta Lo que sea esto Vale Y aquí pues tenemos Diferentes herramientas En este caso Pues aquí tengo una llave Y nada más que empiezas Lo importante que tienes que hacer Es leer esto Aquí tienes los objetivos Aquí te dicen Que fantasma es Y demás En este caso Pues hemos encontrado Un fantasma pacífico Bueno, porque se hago El entrenamiento Para entrenar Mis habilidades De cazafantasmas En este caso Creo que ya me dice Que es un fantasma Y todo Hemos localizado El fantasma portí Se encuentra En la Foyer Que no sé lo que es Supongo que será El nombre de la casa Entra Y lee el dispositivo Que hemos encontrado En la televisión Buena suerte Vale Normalmente cuando empezáis Nos dan esta instrucción Nos dan una historia Sobre el fantasma Nos dicen Bueno, pues se llama tal Es más pacífico Es menos pacífico Y alguna cosita así Luego, que más cositas Aquí tenemos un ordenador Para actuar con él Lo mismo Para interactuar con todo Vale Es clic izquierdo Entonces dais aquí Clic izquierdo En el teclado este Y lo que hacéis Es quitar la cámara Infrarroja Vale O sea, la televisión nocturna Por así decirlo Y con esto Con el ratón Si tuvierais más de una cámara Pues dais clic Y cambiáis las cámaras En este caso Solo tengo una Así que solo hay una Luego, que más tenemos Aquí tenemos una linterna Vale Con la E Cogéis las cosas Por cierto Y solo podéis tener Tres cosas Esta es una linterna De infrarrojos Básicamente pues De manchas Y ese tipo de cosas De momento No la voy a utilizar Así que voy a dejarla ahí Vamos a coger Esta linterna Que es la que da luz Por si acaso Que los fantasmas Son muy cabrones Vamos a coger También esto Y vamos a coger La libreta La cámara Hay dos cámaras La cámara de foto Y la cámara de vídeo Que es la que he cogido Que es básicamente esta La diferencia Es que la cámara de vídeo Graba Vale La cámara de vídeo Graba Y tú con esto Puedes ver aquí ¿Veis? Y entonces pues das aquí Click y cambias A lo que es la visión de octubre Y puedes ver Y lo que se suele hacer Es dejarlo en algún sitio Y ver si algún fantasma Lo coge Con el click izquierdo Como veis ahí Esa figura Se va moviendo ¿Vale? Y luego pues con la F La posicionáis Y ahora pues a cámara Está grabando Todo lo que ve ahí ¿Veis? Y es lo que vamos a hacer ¿En qué consiste este juego? Pues tú entras aquí Coges los materiales Que quieras Solo puedes tener Tres objetos a la vez ¿Vale? Luego puedes volver Si quieres A la furgoneta Y coger otro Y una vez que le das Que das aquí A esto Ya empiezas Tienes cinco minutos Para colocar Como Como que tiro al despegar Tienes cinco minutos Para colocar las cosas En la casa Si quieres Antes de que te ataque El fantasma A partir de los cinco minutos El fantasma Te ataca En este caso El fantasma No va a hacer nada Podría ser Que tipo de fantasma es Ya nos lo han dicho En el tutorial Donde estaban las luces Aquí están las luces Eh... Tendríamos que ir A verlo De la televisión Vale Ya vemos que por ejemplo Por aquí Hay un puñetero Fantasma Tocan narices Vale No tengo el detector Geyser ese Ni tengo nada Y la cámara La quiero poner En algún sitio Aquí en el pasillo O en alguna habitación Vamos a ir a alguna habitación Hay habitaciones O sea Tú cuando entras aquí Tienes cinco minutos Lo he dicho Para posicionar las cosas E intentar averiguar Qué tipo de fantasma es Vale Y luego aquí Bueno vamos a ir Eh... Lo que dice aquí en la tele Paso por paso Y así os lo explico Aquí en el tutorial Estaros tranquilos Porque no se hacen nada Es un fantasma pacífico Vamos a apagar las luces Vale Los controles Pues eh... WASD para moveros El shift para correr Pero ya digo yo Que no hay mucha diferencia Entre correr Y no correr Vale O sea aquí no corro Esto no estoy corriendo Y aquí ahora Estoy corriendo Como veis no hay mucha diferencia Lo mismo La C Para agacharte Que bueno Puedes coger cosas Que estén tiradas en el suelo Por ejemplo si tiro esto Eh... Bueno En este caso lo pilla Pero a veces Para coger ciertas cosas Pues tienes que agacharte Eso Eh... O bueno Simplemente para esconderte O lo que sea O interactuar con Cualquier cosa que esté abajo Eh... Y luego el chat Tienes dos chat La V Y la B Vale La V Es el chat Con Local Que es básicamente Tú hablas en el juego Y todo lo que tengas A tu alrededor Incluido fantasma Incluido compañeros Te escuchan Vale Todo lo que tengas A tu alrededor ¿Cuál es eh... La cuestión de esto? Pues que si tú estás aquí Y tu compañero está ahí Donde la puerta El compañero no te va a escuchar Y para eso está El chat de voz global Vale Que es la B Que es como Si fuera un walkie talkie Y entonces Si tu compañero Que está ahí Te escucha O un compañero Que esté yo que sé De alguna habitación Por ahí Te escucha Porque si no No te escucharía Desde aquí Te escucharía Pues el que estuviera Donde el señor Por aquí Y demás Luego la T La linterna Que esto no tiene Mucho misterio Puedes encender La linterna Vale Si es que la tienes O sea No hace falta Que estés con la linterna Eh... Puesta Para poder utilizarla Si la tienes ahí Ya está Eh... Bueno Así Luego ¿Qué más Tenemos? Oye Fantasmita Deja las luces Por favor Que estoy En... Algo Vale Cambiar de objeto Pues lo cambiáis Con la rueda Del ratón O Con la Q Con la Q También podéis Cambiar los objetos Como dice aquí El diario Es esto Es básicamente La guía de supervivencia Donde os dicen Que tipo de fantasma Hay Las pruebas Y las fotos Vamos a hablar Ahora de eso Eh... Pues lo he dicho Para coger los objetos La G Para soltar los objetos Los sueltas Lo coges con la E Y ya está bien Y el botón derecho Pues para Eh... Botón Derecho Dije sí Para utilizar los objetos Vale Por ejemplo La linterna La podéis encender Pues la Botón derecho Eh... La cámara esta La podéis encender Pues botón derecho Y con la F Si tiene algún uso secundario En este caso La cámara se puede colocar Así que le das a la F Hay otros objetos Como Este Que no tiene ningún uso secundario Así que nada Ahora vamos a ver Esto Fantasmita Tate quieto Vale No mucho habréis Y quiero Explicar las cosas Bueno Aquí tienes una introducción A los fantasmas Que es historia Básicamente Si queréis la ley Si no No sirve para nada Y aquí te dice La cordura De los cazadores Pues tú A partir de Los cinco minutos El fantasma Se va a enfadar Y va a empezar A atacarte A ti y a tu equipo O sea A los otros tres Y cada vez Que os ataque Que mueva cosas Que apague Encienda luces Que haga cualquier cosa Vuestra cordura Va a disminuir Y vuestra cordura Pues vuelve a estar A aumentar Cuando estáis tranquilos Cuando no pasa nada Por ejemplo Vais al camión Y vuestra cordura aumenta Hay también pastillas Para ello Pero bueno Eso Que básicamente Aquí os lo dice Haciendo malas fuertes Cuanto más loco Te vuelves Para mantener Tu invers de cordura Estable Quédate en las zonas Iluminadas Que básicamente En el camión Hay luz Pues ahí te puedes quedar Otra cosa que pasa Es que a partir De los cinco minutos El puñetero fantasma Corta las luces Así que para Encender las luces Tenéis que ir Donde esté el generador O pues aguantaros Y andar con la linternita Y luego aquí Pues te dicen Los diferentes tipos De fantasmas Tienes una descripción Del fantasma Hay espíritus Espectros Centres Portergeist Banshees Jhin Pesadillas Revenant Sombras Demonio Yurei Y Oni Tienes una descripción De cada fantasma ¿Vale? Y luego hay tres cosas importantes El punto fuerte Los puntos débiles Y las pruebas Los puntos fuertes Pues básicamente Te dicen Que es lo que hacen Los fantasmas Cuál es su punto fuerte Pues en este caso Los demonios Atacan de manera Más frecuente Que otros fantasmas Así que hay que tener Más cuidado Los yurei Son famosos Por tener un gran impacto Sobre la cordura De los individuos Así que estos Te bajan más la cordura Revenant Pues un revenant Se desplaza Más rápido Si vas Si va tras su presa Entonces te coge Como objetivo Va a ir muy rápido Por ti Sombra Una sombra Es muy difícil De encontrar Ya que es muy tímida Y así con todos ¿Vale? También hay Mira Como las pesadillas Que las pesadillas Pues te atacan Más frecuentemente Si estás a oscuras ¿Vale? Por lo tanto Si tendrá más posibilidades Que te ataquen Estás a oscuras Si pones luz Pues ya estaría Y luego Tienen los puntos débiles Que es con los que A vosotros vais a atacarles Pues por ejemplo En caso de la pesadilla Enciendes las luces Será que una pesadilla Tengo menos Probabilidades de atacarte Pues el Jhin Cuando el cuadro eléctrico Este apagado Un Jhin no podrá usar Su habilidad Así que en este caso Pues si se van las luces Viene perfecto Para el Jhin Un Poltergeist Pues básicamente Una actuación vacía Donde no tenga objetos Que mover ni nada Pues será inútil No podrá hacerte nada Las Banshees Pues las Banshees Teme a los crucifijos ¿Vale? Y hace que sea menos agresivas Y demás Y podéis pues Jugar con estas cositas Si intuís Que tipo de fantasma es Y luego aquí tenéis Las pruebas Que ahora vamos a hablar De todo esto ¿Vale? Bueno También te lo dicen aquí En el coso este Pero bueno Luego aparte de eso Tenemos llaves Hay diferentes llaves En este caso Pues yo tengo la llave La puerta principal Que es por donde he entrado Y no he cogido Ninguna llave más Hay otra ahí a la entrada Que la cojo Y te puede poner aquí Lo que has encontrado Herramientas Pues aquí tienes Los diferentes objetos Que tú puedes utilizar Con la escritura O sea Básicamente Con estas herramientas Tú Puedes interactuar Con el fantasma Y el fantasma contigo Y bueno El ente Y vas sabiendo Qué tipo de fantasma Y te explica un poquitín Cada objeto Tienes incienso Escritura fantasma Tablero de Ouija FM nivel 5 Speedbox Temperatura bajo cero Huellas digitales Orbes Libro de escritura Este Ah no Libro de escritura fantasma Que no es lo mismo Que la escritura Vale Y aquí entramos En tema de fotos Con otra cámara Tú sacas fotos Cada cámara Tiene cuatro tiradas Vale Entonces bueno Tú las fotos Que sacas Se van quedando aquí Si alguna de ellas Capta algo Y es una prueba Te lo pone Si no Pues simplemente Tienes ahí fotos Puedes sacar fotos A lo que quieras Y esta es la parte Importante de esto Pruebas Aquí Utilizando los diferentes objetos Tú Ves como interactúa El fantasma Si el fantasma Interactúa Pues tú pones Que es una prueba Si no Pues no Y luego Dependiendo del tipo De pruebas Pues tú Vas acatando Y dices Qué tipo de fantasma Es Vale Por ejemplo Pongámonos Que el fantasma Este pues actúa Con el EFM Nivel 5 Actúa con el Spiritbox Y actúa Con el Con la escritura Fantasma Pues sería un Oni No hay otro Fantasma Que haga estas Tres cosas Vale Cuanto más sacates Mejor Hay fantasmas Que sí que Comparten más de uno Más de un factor Pero bueno Ahora vamos a hablar De esto De las pruebas Vale Y de las herramientas Vamos a pasar aquí Y os lo dice ¿Ves? Una vez que empiezas Esta investigación Tienes 5 minutos Para que el fantasma No se enfade Bueno En este caso No hay Vale Lo primero es la cámara Esta cámara Pues tú la coges Y la puedes posicionar Donde quieras Y ve si el fantasma Aparece En este caso Vamos a encender La cámara Y vamos a ponerla Pues por ejemplo Aquí Vale Permitidme posicionarlo Un poco mejor Aquí Vale También voy a dejar Esto de la escritura Luego os explico Lo que es Vamos a dejar La escritura Fantasma No voy a permitirme Encender todas las luces Vamos a dejar La escritura Fantasma Aquí A ver Aquí Ahí Aquí tenía que agacharlo Por ejemplo Para dejar La escritura Fantasma Bien Hemos dejado La cámara La escritura Fantasma Ahora Vámonos Para allá Mira Aquí hay otra llave Vale Vamos a ir al camión Y a ver lo de la cámara Creo que he encendido La cámara Y yo os explico La cámara de por sí No hace nada O sea Llevar la cámara encima No hace nada Lo bueno de la cámara Es ponerla Tú pones la cámara Y aquí desde el camión Que uno debería quedarse En el camión Pues podría ver esto Y podría interactuar Tú puedes interactuar Puedes apagar las luces Y ver qué pasa O con la luz encendida Si por aquí pasa algún fantasma O algo Se ve Vale Si hay algún tipo de orbe Por aquí que aparezca O tal Tú lo ves Y puedes interactuar con ello En este caso No aparece nada Y no nos vamos a quedar aquí A ver si aparece algo Pero bueno Aquí está Básicamente para eso Sirve la cámara esa De vídeo Tú la pones Y es una cámara de vídeo Que ves constantemente Por su sitio La escritura El librito que he dejado Me ve por dura Está en 97 Porque estaba ahí a oscura Hasta la bajada Bueno Lo que decía El libro Que es el segundo objeto Que vamos a ver Creo Permitirme escoger Esto Esto Vale Vamos a encender la linterna Y vamos para allá El libro Para qué sirve el libro Que he dejado ahí en el suelo Pues con ese libro El fantasma Puede hablar contigo Vale Puedes interactuar con él Y te puede decir cosas Te puede Pues yo que sé Cualquier cosa Puede poder ahí Y básicamente Tú para hablar con el fantasma Pues lo único que tienes que hacer Es llamarle Puedes llamarle O él Y hablar de por sí Este es el segundo Agarra el libro Escritura fantasma Y colócalo dentro De la habitación del fantasma Observas el fantasma Escríbete Y registralo como una prueba En el diario Eso no sucede de nada Continúa con tu investigación En este caso No sé cuál es La habitación del fantasma Vale Podríamos aportar Podríamos ir una por una Y probar Y demás Bueno Vemos que Es simplemente esto Tú dejas el libro Y ya está Y ves si pone algo No hay mucho más Que decir La verdad Vamos a hablar un poco Con el fantasma ¿Dónde estás? Fantasma ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Venga fantasma No seas tímido Por favor O tímida ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Bueno Ya le hemos tocado Un putín las narices A ver si aparece ¿Veis? Aquí ha habido algo Aquí ha habido algo Aquí ha aparecido Ha interactuado Por ahí con algo Bueno Vamos a seguir Y aquí tenemos La radio esta Vamos a poner la radio Y vamos a hablar con él ¿Dónde estás? Fantasma ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? 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 Voy a por ti Voy a por ti Dime dónde estás Mala persona Bueno Mal fantasma ¿Dónde estás? Mal ente espiritual Por favor Haz tu aparición Bueno Básicamente veis Cómo va el tema Vais hablando Con esto Y si el fantasma quiere Pues Habla con vosotros O no habla con vosotros Vamos a darle a la linterna Vamos a quitar las luces Igual es tímido ¿Dónde estás? Fantasma Ente espiritual Ente de otros mundos Habla con nosotros Ente 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 ¿Dónde estás? Ente 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 ¿Dónde estás? Bueno Ya está Si no quiere No quiere No vamos a perder Más el tiempo Pero básicamente Eso Y a veces el fantasma Habla Habla Y hace sonidos Y Aparece en esa cajita Y eso sería otra prueba Esto lo tendríais que hacer Recorriendo toda la casa O todo lo que tengáis Aquí hay un sótano Que habría que recorrer Habría que recorrer Las diferentes habitaciones Y demás Luego aquí Si la habitación está fría Verás Vao salir de tu boca El vao es cuando hablas Hablas Y si está frío Pues ves salir vao de tu boca Creo que si no hablas También lo ves Y esto pues sería Otra prueba Otra prueba más Ya que el señor fantasma No aparece Vamos a dejar así Eh Mira está por aquí 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 Vale esto Este aparatito Lo que hace es detectar ¿Vale? La proximidad del fantasma Cuanto más próximo estés a él Más pita En este caso Pues ha pitado una vez Eso quiere decir Que estamos Bueno estamos un poquito más próximos a él Bueno en este caso se ha ido Ha dicho yo me voy Que te den por saco Y ya está Pues esto del vao Es otra cosa Si está fría Verás vao salir de tu boca Y esto es otra prueba Luego tenemos la linterna esa De luz ultravioleta Que lo que hace es detectar O sea es lo mismo Que esta linterna ¿Vale? Pero es una luz morada Bueno si morada Básicamente Rosa así morado Violeta Como queráis decirlo Y si hay alguna huella Porque algunos fantasmas Dejan huellas Pues aparecen las huellas Se ven las huellas ¿Vale? No es difícil de entender Luego aquí tenemos Esto Si el lector Registra una lectura EFM nivel 5 Anótalo en el diario Nivel 5 Básicamente son todas las luces Encendidas ¿Vale? Empieza por la primera luz Y hasta la roja Si actúa Si reacciona con eso Pues lo anotas en tu diario Y si no Pues no Lógicamente Así que bueno Si metes a moverte Te moverías por toda la casa Y verías Si responde Si responde Pues lo dirías a tus compañeros Y anotarías ahí Luego otro deja el diario En algún sitio Si el diario reacciona Pues lo mismo Otro deja la cámara En otra habitación Y lo mismo Básicamente aquí Lo que hay que hacer Es repartiros Y así pues averiguáis Donde está el fantasma Puedes llevar más de uno El mismo objeto No pasa nada Entonces podéis ir más de uno Con el detector Por diferentes sitios Y ver si reacciona Y por lo demás Pues nada Cuando tienes tres Tres pruebas diferentes Pues vuelves al camión Cierras la puerta Y regresas a la base De operaciones Básicamente vamos a decir Que ya he encontrado Tres pruebas Que ya sé Qué tipo de fantasma es Que no tengo ni idea Por cierto Ahí han dado el fantasma Básicamente ya Sabría qué tipo de fantasma es Ya he visto las tres pruebas Vamos por aquí Vamos a abrir nuestro diario Y vamos a decir Que por ejemplo Pues Vamos a decir Que he reaccionado A esto Huellas no había Orbes Vamos a decir Que había orbes Y la escritura fantasma No la he visto Pero vamos a decir Que había escritura fantasma Pues según esto Es una sombra Si yo estoy seguro De esto Lo dejo así Voy Cierro el camión Y ahora ya Me iría Me iría para mi casita Y ahora Pues al final Nos dirían Si lo que hemos puesto Es verdad o no Bueno Nos diríamos Si esto se quiere Vale Si ahora Y ahora pues Nos dirían Si es verdad o no Nos dirían Pues no Mira No era una sombra Era otra cosa En este caso Si te lo dicen Bueno Mira si te lo dicen Aquí entrenamiento completo El fantasma Era un yin Pues me equivoqué Completamente Y básicamente Pues te dice Si has acertado Y si no Y te dan puntos Dinero En función de Diferentes objetivos De los desafíos Que completes De los contratos Porque tú cuando juegas Vamos a crear Una sala privada Vale Aquí tienes contratos Tú cumpliendo Estos contratos Pues Te dan también dinero Vale Bueno Esto lo selecciona El que empieza La sala Pues lo selecciona Esto no lo había dicho Vamos a explicaros Cómo se hace una partida Así como Colofón Del tutorial El fantasma Os puede matar Una vez que os mata El fantasma Vosotros vais a dar Por ahí vueltas Hasta que vuestros compañeros Decidan acabar la partida Vale O hasta que el fantasma Mate a todos Así que Aunque os mate El fantasma Es como el Among Us Podéis seguir por ahí Diambulando No hacéis nada Simplemente veis A vuestros compañeros Y ya está Podéis seguir anotando Pruebas En el cuaderno Vale En lo de la J Pero ya está No podéis interactuar Con objetos No podéis hacer nada Bueno Vamos a explicaros Cómo se juega Vais a jugar Podéis Crear sala pública O privada Todas estas son públicas Por ejemplo Y hay muchas salas Podéis elegir Vuestro servidor Estados Unidos Eh Bueno No sé cuáles son estos Vale Estados Unidos Europa SA No sé lo que es AS tampoco AU tampoco Australia Yo que sé lo que es Lo que sea Básicamente Bueno Elegís vuestro servidor Te puedes unir a una sala privada Que tendrás un código O te unes a una sala pública Puedes crear una sala privada O una sala pública Aquí te dice cuánta gente hay Cuántas salas hay Vamos a crear una privada Para enseñaros Cómo va aquí dentro El tema Aquí tenéis los objetos Estos objetos Son los que vienen Así estándar Vale Una cámara de vídeo Un spirit box Un libro de escritura Una luz ultravioleta Una cámara de fotos Una linterna Y un medidor Aquí podéis añadir más objetos Si vosotros los tenéis Vale Si tenéis más objetos O vuestros compañeros Tienen objetos Los podéis añadir Estos objetos Son los que puedes comprar aquí Vale Un medidor Una linterna Una cámara de fotos Pues por ejemplo Voy a comprar una linterna Porque nunca está de más Una linterna Y voy aquí Y puedo añadir la linterna Vale Y ya tengo linternas Dos de cuatro ¿Entendéis? ¿No? Y ya estaría El avatar Bueno aquí podéis echar a gente El avatar Vais y cambiáis el avatar Contratos Coges un contrato El contrato Pues te pone una descripción Y es lo que vais a investigar Cuanto más subes el nivel Y tal Más desbloquees Y cuanto mayor sea el contrato Pues mejor el dinero Tamaño del equipo También te lo pone dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Recomendado Esto no quiere decir Que se lo puedas jugar con dos Sino con cuatro Tamaño de la actualización Pequeño Artículos recomendados Termómetro De eso no tengo Bueno te pide el termómetro Para todo Vale da igual Eh dificultad Amateur El nombre del sitio Una granja de dos pisos Tres habitaciones Con un ático Entonces esta pues es un poquitín grande Una casa dos plantas Cuatro habitaciones Está bien Vamos a una casa Una casa de dos plantas Y cuatro habitaciones Con un sótano La propietaria Llamó esta mañana Por como no escribió el problema Parece que hay un fantasma Peligroso por la zona Aquí fantasmas Lo llaman a todos los entes Vale O sea puede ser un fantasma Puede ser un yin Puede ser Un revent Puede ser lo que sea Eh Un avanshi Lo que sea Un oni Y dirígete allí Y reúne tantas pruebas Como puedas Para que un equipo De cazafantasmas Puede terminar El trabajo Una vez que te vayas Más información Cuando llegues Vale Pues ya sabemos Que es una casa Con dos plantas Cuatro habitaciones Y con un sótano Sabemos más o menos El tipo de sitio Que es Vemos que Es una dificultad básica Nos piden dos jugadores Así que con cuatro Iríamos de sobra Y nada Tendríamos que dar vueltas Por ahí Y ver Que hay Ir poniendo los diferentes Aparatitos Ver Cual reacciona Cual no Y eso No hay mucho que decir Este es el código de invitación Que es básicamente El código de la sala Este código lo puede meter Alguien Vale Tu vas a Aquí A jugar Sala privada Metes aquí el código Y entrar Como de la mongas Lo mismo Y entras Y no hay mucho más que decir El juego está baratito Está por 11 euros En Steam A mi me gusta La verdad Jugarlo con gente No da tanto miedo Ni tan Total Es un poco rollazo Si lo juegas con gente Que no conoces Por el simple hecho De que bueno Por lo general No hay comunicación Pocas veces Hay comunicación La gente no suele hablar Y por lo tanto Si no hay comunicación Pues no haces nada Mira aquí tengo Una foto De un espíritu Este es de cuando Me atacó El espíritu A mi Y esta No se de que es La verdad Aquí hay diferentes fotos Vale Bueno aquí te ponen fotos Que tu hagas Vale Y también fotos Pues de cositas Varias Van cambiando Cuando hagas fotos Pues se quita uno Pone otro Y tal Pues noten Esta es Esto Una cajita Como esta roja Son las que vais a encontrar En los sitios Cuando se apaga la luz Tenéis que ir Y buscar esta caja roja E interactuar con ella Le dais Y ya encenderíais Las luces otra vez Es un juego Que vais a aprender A jugar Mediante más juguéis También cuanto más juguéis Más os vais a acostumbrar A los diferentes tipos De fantasmas Y os va a ir mejor Pues no tengo Mucho más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Y traeré algún gameplay Porque viene Halloween Y traeré algún gameplay De este juego Que la verdad Está bastante chulo Este es un pequeño tutorial Así por encima De como funciona el juego Pues nada Hasta la próxima